Felicidades a Anthony de Los Ángeles, se gradúa de Woodrow Wilson High School. Sus papás lo felicitan y les dicen que siga adelante con sus sueños. También felicidades a Desiree, ella se gradúa de Culver City High School. Es una joven con muchos sueños y su familia la apoya en todos sus proyectos. Y Cindy se gradúa de STEM Academy of Hollywood. Ella fue aceptada en CSUN en Northridge. Muchas felicidades a los tres. Gracias.